Por una decepción en el amor Fue que tomé mis primeros tragos Bebí tanto y la vieja se me olvidó Pero a mí el trago me quedó gustando Ahora me invento cualquier disculpita Que me sirva para seguir tomando Ahora bebo porque sí, también bebo porque no Aburrido, contento, bebiendo mantengo yo Aguardia antico, cervecita, tequila, guarapo y ron Despechado y enamorado Con gusto los tomo yo Ay, amasita, sírvalo, sírvalo No volví a acordarme más de aquella ingrata Creo que tampoco suspiré por verla Y si algún día me vuelvo a enamorar Y tengo que olvidar Será con una borrachera Ahora bebo porque sí, también bebo porque no Aburrido, contento, bebiendo mantengo yo Aguardia antico, cervecita, tequila, guarapo y ron Esos curan los dolores También las penas de amor